Aquí ya está la entradita. En X momento llegaron por aquí unos mormones y lo llamaron así porque los árboles estos lo que podía ser por fuera una cárcel por dentro es una tienda de helado. La piscina ahí, las butacas esas para tumbar. Va a ser un terremoto que va a destrozar México hasta San Francisco. Mirad, eso es lo que decían de que está todo cerrado. Eran dos hermanos que se dedicaban a eso, a almacenar aquí y luego pues, yo qué sé, a traficar con ellos imagino. Esta gente huyó para acá y ellos vinieron detrás persiguiendo esto es el banco, pero en la vida real. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en Palm Springs, nos acabamos de levantar, son ahora mismo las ocho y media y yo me salió de la habitación porque me levanté la primera, me duché, me vestí y me salí. No os he grabado room tour ni esta mañana, ni anoche porque anoche llegamos directo a dormir, el único que se duchó fue Pau, Blanca y yo nos hemos duchado esta mañana y estábamos súper cansados y esta mañana pues eso, yo me salí y se estaban levantando de la cama, así que no era plan de ponerme a grabar ya he bajado algunas cosas al coche y he salido a darme un paseo con la botella de agua, quería ver en la piscina porque nos habíamos traído bañador y todo pero no nos vamos a bañar porque nos queremos ir medio, no osea no medio temprano sino que nos queremos, el plan que tenemos que es irnos a Joshua Tree y también nos hemos traído desayuno no sé si vamos a desayunar aquí o si iremos a algún sitio a coger café y ya nos quedaremos allí no sé bien lo que vamos a hacer así que ahora cuando bajen estas señoritas os cuento cogimos esto en el súper que ya lo habéis visto en algún vídeo, uno para Blanca, otro para mí Pau va a coger siempre barrita y esto es agua caliente para hacerlo y cada uno un plátano y ahí hemos pedido unos cafés que estamos esperando a que nos los traigan Acabamos de terminar de desayunar, hemos venido a esta cafetería que es literal esa ventanita ahí, pides el café y te lo llevas o te puedes sentar en estas mesitas que tienen aquí hemos terminado de desayunar y nos vamos camino al desierto vamos a parar primero en una ciudad que se llama Pioneer Town que es muy curiosa, me la ha recomendado Carlita, una española que vive en San Diego el parque tiene tres entradas nosotros la última vez entramos como por abajo, por el sur y hoy vamos a entrar por el norte, entonces por el norte está el pueblecito este y es un pueblo muy curioso porque hubo una época en la que había mucha demanda de películas del oeste entonces hacían set y luego se destrozaban y a un actor se le ocurrió que podían formar los sets y dejarlos como para siempre pero no solamente como set, sino de que viviese gente, hubiese restaurantes, hubiese tiendas no sé cuántos, y entonces vamos a ir ahí antes de entrar al parque nacional y luego ya dentro del parque nacional os contaré historia, pero me hace ilusión ir a esta ciudad por eso, porque sea sede película y luego también que tenga ese origen tan curioso y que se haya mantenido aquí llegamos a la ciudad esta que os he dicho antes mirad el cartel que apropiamos os cuento más datos sobre esta ciudad y es que en 1940 se fundó esta ciudad como un set vivo, falso por fuera, pero real por dentro, me explico lo que podía ser por fuera una cárcel, por dentro es una tienda de helado, lo que podía ser por fuera un salón de estos donde van en las películas, por dentro era una bolera de hecho esta casa de aquí tiene gallina, ahora lo voy a enseñar y vive gente dentro dice que más de 50 películas se grabaron aquí más de 50 películas y serie de televisión mirad ahí está el salón al lado está el banco aquí hay un hotel mirad este cactus, qué grande y todo está de verdad o sea, mirad aquí que tienen sus mesitas, no sé qué allí tienen sus gallinas mira, de hecho te venden huevos frescos una docena, 5 dólares el encanto de esto es que lo mantienen todo real por fuera, pues eso, del oeste o una película lo que sea, no es solamente para venir a grabar sino que la gente, de hecho allí, por ejemplo es como un establo y tiene ropa en la puerta es una tienda esta, por ejemplo, es una tienda de cerámica estas tacitas con los arbolitos de Joshua Tree mirad estas, qué bonitas y el cartel de la tienda, como si fuera estilo del oeste mirad que está viejecito y todo mirad esto aquí para atar los caballos en las pelis las farolas también son como de la época esta es la calle donde está todo aquí hay como unas vías de tren con el carricoche este para simular las minas eso de ahí no sé qué es con la campanita esto es el banco pero en la vida real es un dentista ahí pone el doctor de hecho aquí te pone privado y si haces zoom y lees el cartelito de debajo te pone que es una residencia privada en plan de que vive gente de hecho ahí tienen su jardincito y es de los que tienen las gallinas y todo que hay que ver y aquí acabamos de poner otra vez lo de américa de beauty el paz este que es para los parques nacionales y justo yo su actriz es un parque nacional aquí ya está la cola ahí ya te pone que tendrías que pagar pero por tener esto no pagas aquí ya está la entradita y te ha saltado toda la cola por llevar esto tanto el de delante como nosotros así no hay que parar a ya estamos en ellos o tres lo nombraron parte nacional no hace tanto en 1994 antes de eso fue monumento nacional antes de convertirse en monumento nacional había una mujer que luchó un montón como por proteger toda esta zona lo que es ahora el parque nacional porque hubo un momento en el que se querían llevar un montón de cactus de aquí para decorar jardines en los ángeles y ella peleó porque se protegiera lo que había aquí cuando todavía pues no era nada era pues tierra y desierto y ya está y bueno dicen que aquí ha habido presencia humana desde hace 5000 años primero hubo una tribu luego hubo nativos americanos que llegaron también algunos de los españoles que estaban colonizando san diego y así en busca de nativos americanos que estaban huyendo de san diego porque querían convertirlos al cristianismo entonces esta gente huyó para acá y ellos vinieron detrás persiguiéndolo luego también hubo una época en la que vinieron un montón de mineros todo lo que hemos hablado en otras ocasiones de la época del oro de california pues igual aquí también se vino a excavar en busca de oro y decían que los mineros lo que hacían era poner como vías a través del desierto y por ahí bueno no sé si son vías exactamente pero como que hacían caminitos y por ahí traían sus camiones para llevarse lo que encontrasen hay diferentes puntos famosos ahora estamos de camino a uno que se llama calavera voy a contar cómo se ha hecho una calavera porque real la roca parece una calavera pero antes de separado en otro punto famosilla más hidden valley que es una excursioncita así en círculo que empieza y acaba en el mismo sitio como un loop de 1,6 kilómetros una milla y esos son como 20 minutos entonces los vamos a hacer andando tampoco hace el calor que hacía en el desierto este del valle de la muerte así que se va bien mira aquí te ponen una poca historia del trail del caminito este que vamos a hacer se viene por aquí cuenta que por donde vamos a pasar es un embudo por donde metían los señores su rebaño sus vacas y sus cosas por un pasillito todas sus animales y los escondían ahí los dejaban todos como cercaditos no eran rebaños normales sino que eran caballos vacas animales todos robados de arizona y de donde de california pone eran dos hermanos que se dedicaban a eso almacenar aquí y luego pues yo que sé traficar con ellos imagino fue un rebaño súper bueno durante unos años hasta que llegaron pues los mineros pone también gente como de negocios de abogados y ya está así que nada vamos a hacer el caminito serán como unos 20 minutos aquí va pao y ya se meterá entre las rocas no lo he dicho antes pero por lo visto hay más de 8.000 como rutas y historias para hacer escalada en las rocas porque como veis hay muchísimas 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 rocas y justo ahora ha visto blanca al hombre y me acordado de que no os he contado el dato pero se lo he contado a ellos antes en el coche mirar la mini ardillita que está detrás del mato joyas ha ido para allá mirarla donde está ahí de pie sentada graciosa mirad eso es lo que decían de que está todo cerrado literal está todo amurallado por esto suponemos que los animalitos estaban por aquí sueltos encerrados mirad allí que solamente quiere estar en la sombra y venga vamos está tirando vamos venga mirarla como tiras no quiere sol que te gusta mucho los viajes a ti también ha llegado el momento camping la comidita y tenemos queso manchego dos aguacates el pan gusanitos estado aquí los que seguirlos camping ya sabéis que es el kit de aceite sal y pimienta la navajita con mi nombre que compramos donde lo de crepúsculo y aquí tenemos tomate fruta chocolate y alguna bebida tarra de almocata y aquí está para cortando un poquillo de queso manchengo como lo llamaba sim ring manchego viendo bocadillito ahí está también el de blanca no acabamos de terminar de comer y digo antes de movernos al sol que luego estoy siempre así y no veo nada os voy a contar más cosas y es que bueno el parque se llama así en equis momento llegaron por aquí unos mormones y lo llamaron así porque los árboles estos o sea bueno los árboles estos les recordaba a una parte de la biblia en las que josué está así como con las manos al cielo rezando y entonces pues eso joshua park o sea creo que llaman así a los árboles y el parque tiene el nombre así por los árboles y mira aquí hay un montón los voy a enseñar estos son los arbolitos y justo aquí estamos terminando de comer y a los que os guste u2 sonará un álbum de ellos que se llama de joshua tree que por lo visto la portada un árbol de esto o es el parque este pero es una mentira con un castillo de grande porque en realidad la foto se tomó a cuántos kilómetros te he dicho antes 300 y algo kilómetros del parque la foto está hecha en que no era aquí la foto está hecha en california pero en darwin pero vamos que la foto no está hecha aquí aunque parezca que sí siguiente acabamos de bajar en el siguiente punto que se llama kiss point y es básicamente un mirador enorme por lo visto en un día claro se puede llegar a ver el mar que os enseñe ayer el salto en sí que os dije que era el primer o sea el lago más grande de california y tercero salinos de todo el país esto está justo en las montañas de san bernardino y desde aquí se puede ver el valle del coachera y la falla de san andrés que fue la que ocasionó el terremoto este enorme y que se espera no blanca que vaya a ver y nada estas son las pistas que hay la verdad que el día no está muy claro hay como neblina por encima la falla recorre desde casi méxico hasta san francisco estamos mirando ahora en el mapa y recorre casi pues eso toda california es una línea roja por todo el mapa os voy a dejar fotos por aquí para que también lo veáis porque ahora mismo enfoco el teléfono y tanta luz que no se ve bien pero eso que se ve bastante cosas desde un solo mirador a ver si se ve palm springs mira ahí te pone palm springs y el monte san jacinto que a este es el que subimos desde palm springs nosotros en otro viaje con un telesilla de esos palm springs y este es el monte al que subimos con el telesilla en este mapa se ve bien aquí están palm springs aquí está el monte san jacinto vale por esa zona si sigues para aquí esto es el valle del coachera un pueblo famosillo que por ahí es indio por aquí más coachera no sé cuánto y esto es el salto en sí y ahora si sigues para allí para el fondo tienes la frontera con méxico vale hemos estado leyendo de esto de la falla de san andrés y por lo visto el big one este que decía blanca va a ser un terremoto que va a destrozar bueno luego buscar el mapa y la falla de san andrés recorre toda la costa desde eso prácticamente méxico hasta san francisco no sé si pasa a san francisco no pero hasta san francisco lo sacaba y se veía desde aquí también hemos buscado era la montaña grande no lo que había delante que hemos señalado al principio eso era la falla y hemos buscado en internet y por lo visto eso va a ser un terremoto esto para que uno lo sepa igual hay gente súper culta tipo blanca que lo sabe yo no tenía ni idea pero eso va a ser un terremoto que se espera que destroce la que se va a cargar toda la costa oeste de eeuu y que más hemos leído blanca era que iba a ser de cuánto de 7,8 en la escala de 7,8 en la escala de 7,8 en la escala 7,8 una barbaridad mirad aquí está la calavera dice que los de huequecitos esos de ahí se han hecho por las gotas de la lluvia que erosionaban se acumulaba el agua y más erosionaba hasta hacer es así que bueno este es uno de los sitios más famosos de este parque como veis hay un montón de gente haciéndose fotos y nosotros no queremos meternos por ahí nos vamos al coche a seguir la caminata no queremos meternos por ahí nos vamos a ver última parada del viaje estamos en las palmeras perdidas de oasis de las palmeras perdidas son esas palmeras de ahí y me voy a acercar aquí a ver qué historia nos cuentan aquí simplemente te pone que es un oasis o sea que este caminito como que lleva dos oasis de palmeras así como un poco remotas y que en esta zona es como una zona también un poco remota del parque que no se puede hacer camping en otras zonas del parque sí de hecho hay bastantes camping en esta zona no por las cabras montesas por cuidarla y porque evidentemente no nos hagan nada así que bueno vamos a bajar por aquí que un poco mezcla porque hay palmeras pero luego hay árboles como más normales no hay cactus es como muy diferente verdad sí no es son como de hoja esto normal ya si ha cambiado un montón el parque ya en la parte sur mirad este es el monte sanjacinto que hemos dicho antes ya estamos de vuelta en palme spring que nos vamos a tomar una cerveza aquí y unos nachos con esto y de vuelta en palme spring camino para los ángeles hemos venido a un restaurante que se llama azúcar monísimo y tiene como restaurante y también como unas villas como unas casitas así estilo mediterráneo con las cejas tipo españa total andalucía mirad qué guay la piscina y las butacas esas para tumbarse durante el día no i oh Is Found you Did it all along